Música Hoy día nosotros tanto lo que es Quinta y Pichidegua se entregan una cantidad de más de 70 títulos de dominio donde son beneficiarios más de 10 comunas de nuestra región así que muy contentos, solamente felicitarlos y entregarles a ellos todo lo que hoy día se merece Esto es una política pública impulsada por el gobierno de la presidenta Bachelet donde el patrimonio, donde los bienes fiscales y la regularización son puestas a disposición de la ciudadanía en beneficio de la ciudadanía para que en definitiva construyamos una patria entre todos y cada uno de los chilenos y chilenas que vivimos en esta hermosa tierra Tiene una importancia tremenda el hecho de que hoy día puedan tener su título porque eso hace cierto que estas personas puedan acceder probablemente a beneficios que no pudieron hacerlo por esa misma situación irregular que tenían van a poder obtener subsidios, probablemente los predios agrícolas van a poder postular probablemente a créditos de INDAP Tienen una serie de beneficios, cierto y lo más importante que es sentirse, digámoslo, seguro en un lugar, digámoslo, donde se vive Súper afortunadas porque aparte que nosotros nos demoramos súper poco nos demoramos como unos 6, 8 meses más no fue y no, afortunadas y felices porque de otras formas es imposible que nosotros lo habíamos hecho antes a través de municipalidades y cosas y nunca habíamos podido hacer nada porque no teníamos el rol y cosas entonces me dieron el dato de bienes nacionales, ningún problema y salimos adelante en súper poquito tiempo Podemos postular, no sé, porque nosotros tenemos un puro medior para 7 casas de agua, de luz, es lo mismo entonces vamos a poder, cada uno a su medior, a su agua, de luz, van a cambiar muchas cosas ¿Y todas esas cosas independientes? Independientes, no todo al mismo este Gracias por ver el video